Rafael Pedro Saornedo, oficial del Registro Civil de la capital zacatecana, señaló que en los últimos seis meses de este año se ha presentado un repunte de niños registrados como nacidos en este municipio, que en términos porcentuales representa un incremento de 15% con respecto a similar periodo del año anterior. En números, los padres de familia han llevado a 1.575 infantes al Registro Civil del municipio, lo que representa alrededor de 230 niños más que en similar periodo de 2011. Tantos cientos, miles de padres que se casan diariamente, tiene que haber una consecuencia lógica, pero a pesar del número tan grande de matrimonios, de hogares nuevos que se crean, pues no es tan notorio el número de nacimientos. En promedio, cada día acuden a las oficinas del Registro Civil unas ocho parejas o padres de familias solteros, para ponerle nombre al niño o niña nacido en los hospitales que se ubican en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, así como personas provenientes de las comunidades rurales. Agregó que este repunte se ha visto sobre todo en la cabecera municipal, pues en la delegación del Registro Civil ubicada en Cienaguillas, apenas registra una mínima parte de los niños nacidos en el Ayuntamiento Capitalino. Tal vez sí influye un poco la conciencia ya de las parejas en cuanto a la planeación familiar, aún en el medio rural yo creo, ya no son las cifras tan grandes de antaño. Se han mantenido los números de nacimientos año tras año, un ligero incremento, digamos que hasta ahorita de un 10-15%, pero en todo el año probablemente no es notorio, de acuerdo al contraste de los matrimonios, es decir yo que se crean. Con imágenes de Francisco Leandro para NTR, Víctor Martínez.